Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 14 de agosto. Empezamos a grabar a las 8 y 20 de la mañana, hora española, 2 y 20 de la madrugada, hora de Nueva York. Hoy me van a disculpar la calidad del sonido, que va a ser muy mala, porque tuve que hacer un viaje relámpago a España para arreglar algunos papeles de mi residencia y estoy de vuelta en Suiza y estoy en el aeropuerto, como ya me ha pasado otras veces, y aquí muchísimo ruido y además pues no tengo el micro. Ya el vídeo de crónica de media sesión, después del dato de IPC y el de cierre, ya se grabará con total normalidad en casa, allá en Suiza, sin problemas de sonido, así que por favor denle al volumen al máximo porque no se va a oír muy bien. Empezamos. Tras las muy fuertes subidas de ayer en Wall Street, pues Europa hoy está arcista. Unas subidas que se cimentaron con ese dato de índice de precios a la producción, que quedó por debajo de lo esperado, netamente por debajo de lo esperado, y ya vimos la sensibilidad extrema que tiene el mercado a estas cosas, casi un 1,5% de subida en el S&P 500, por un dato de inflación que no deja de ser importante, pero no tiene la importancia del IPC que vamos a conocer hoy. El mercado está muy sensible y los bonos también lo celebraron por todo lo alto. Por ejemplo, los bonos americanos a 10 años terminaron con una rentabilidad del 3,85%. Bien, hoy tenemos el dato de IPC. ¿Qué previsiones hay respecto a los posibles escenarios que puede tener el mercado en función de lo que salga ahí? Vamos a verlo en el paper de cierre de ayer de Goldman. Ellos esperan un 0,16% de subida en la subyacente, cuando el mercado espera un 0,20%. Es decir, esperan un dato mejor de lo esperado. ¿Y en qué se basan? Pues se basan en que creen que el precio de los coches usados va a caer un 1,5%, que el precio de las tarifas aéreas va a bajar un 2,5% por una serie de distorsiones estacionales, y porque el SELTER, es decir, el indicador de inflación que usa el IPC, pues va a seguir bajando, además, ¿no? Se compensará en parte por una subida de los seguros de coche. Pero en general ellos creen que por todos estos factores el dato va a ser mejor de lo esperado. Pero el mercado espera un 0,2%. Entonces, las posibles reacciones las tienen aquí. Voy a agrandar para que se vea lo mejor posible. Recuerden que la previsión del mercado es 0,2%. Si saliera dentro de previsiones 0,19, 0,24, ven una reacción incierta del mercado. Podría ser una subida o una bajada en el entorno de 0,40, no se sabe. Si quedara por debajo de lo esperado, 0,3018, su previsión es esta, creen que el S&P 500 subiría un 0,75. Si quedara entre 0,07 y 0,12, creen que el S&P 500 subiría un 1. Bueno, yo en mi opinión creo que subiría más si saliera esto. Vámonos a datos peor de lo esperado, es decir, por encima de previsiones. Tendríamos 0,25, 0,29, una bajada del 1,25% en el S&P 500. Una décima ya peor de lo esperado o décima y pico, 0,30, 0,34, una bajada del 1,75, cuidado con este escenario. Y un dato por encima del 0,35 podría originar un desplome de 2,50%. Así que estas son las posibilidades que tenemos ante el dato de IPC de hoy. Las opciones que descuentan, pues las opciones están descontando un movimiento en cualquier dirección de 1,05% tras el cierre. Ya que tenemos el paper delante, bueno, no ponen muchas novedades, hablan de que el índice de precios a la producción fue clave, pero también recuerdan otra cosa, el mercado se movió muchísimo por NVIDIA. NVIDIA terminó con una subida al 6,5%, ya estamos otra vez con la gran tecnología tirando al alza, un factor absolutamente decisivo. Llamaría la atención en todo caso sobre el MOC que terminó vendedor a pesar de las fuertes subidas, 1.350 millones, y que el volumen fue bajito, 10.700 millones de acciones negociadas en una media, cuando hay una media anual de 11.600 millones. Así que flojillo, flojillo. Hoy además de buena mañana tenemos un dato favorable que ayudará sobre todo a los bonos, que como vemos están al alza. Ayer ya subieron mucho con un IPC tan favorable, pues como no podía ser de otra manera, subieron con ganas, ¿no? De ahí esa rentabilidad que ya he comentado, el 3,85% en el bono americano a 10 años. Bien, pues como decía, este dato favorable ha sido la bajada de tipos de interés en Nueva Zelanda de 25 puntos básicos. Y no estaba claro, ¿eh? Había un 50% de posibilidades de que bajara, pero también había un 50% de que no. Así que, dato favorable, otro banco central que sigue bajando tipos de interés en un entorno de inflación controlada, que seguramente hoy el IPC lo terminará de confirmar, pues no parece un escenario que dé excesivamente miedo al mercado, ¿no? No, francamente. Además, y por si fuera poco, hemos tenido otro dato de inflación esta mañana que refuerza toda esta teoría, y que refuerza al mercado y a los bonos, a las bolsas y a los bonos. El IPC de Reino Unido, un IPC de Reino Unido que ha quedado en más 2,2%, mejor de lo esperado, que era más 2,3%. Así que, tranquilidad. Y respecto a las tensiones geopolíticas, pues parece ser que Irán dice que no atacará a Israel si se llega a un alto fuego en la banda de Gaza. Ya saben que se está negociando intensamente al respecto, y si se diera ese alto el fuego, pues parece que se calmarían las cosas. Eso el mercado lo está agradeciendo bastante, aunque el petróleo, que es el termómetro del riesgo geopolítico en estos momentos, pues vuelve a subir 0,69% hasta 78,89%, si bien hay que decir que esta noche se han dado inventarios del Instituto Americano del Petróleo, y esto también puede estar influyendo. En cuanto a la noche en Asia, pues ha sido positiva en Japón, con una subida del 0,58%. El Nikkei sigue recuperando ya una buena parte de todo lo que había caído en estos días, que tanto temor causó en los mercados. Pero la bolsa china ha bajado. La bolsa china está bajando un 0,5% debido a un mal dato de préstamos bancarios, que sigue mostrando que la economía china tiene muchos problemas y sigue con fuerte debilidad. ¿Con todo esto qué tenemos? Pues tenemos al DAX subiendo 0,35%, al Eurostoxx 50 subiendo 0,49%, al IBEX subiendo 0,34%. En divisas, pues tenemos a la libra contra el dólar que baja 0,29%, que sería lo más destacado, y el dólar yen sube 0,15%. El bitcoin bastante estable, más 0,36% hasta 60,823%. Los bonos ya lo hemos comentado, que están tranquilos, y en Wall Street, pues tras las fuertes subidas de ayer, de momento tranquilidad con el SP500 subiendo 0,06%, el Nasdaq 0,11% y el Russell 0,09%. El oro baja 0,10% y el petróleo, ya lo hemos dicho, sube 0,65% hasta 78,86%. Desde un punto de vista técnico, pues tenemos que en el spot, el SP500 spot, pues ha conseguido romper brillantemente la media de 100, ya tenemos dos velas con el cuerpo totalmente fuera, que se rompió muy bien, ha pasado con bastante facilidad, la subida va con mucha fuerza, y encima, ayer se situó al cierre claramente por encima del Kiyun, o sea que la situación técnica, como ya dijimos ayer, ya a partir del vídeo de crónica de media sesión, o vídeo de cierre, se ha neutralizado por completo, ya no estamos a corto plazo dentro de esa tendencia bajista que estábamos hasta ahora. Si nos vamos a un gráfico más corto del futuro, de 4 horas, como ya dijimos ayer, en cuanto rompiera esa banda de Mogalev que teníamos prevista en este entorno, podía saltar con fuerza, así lo está haciendo, se ha vuelto a situar por encima de la nube, y ahora la siguiente resistencia, pues está claramente situada aquí, en 5500, donde coincide la media de 100 y la media de 200. Por encima de ese nivel, sería absolutamente alcista. Ya tenemos una primera vela verde, o una barrita de listograma verde, en el sistema LR6, o sea que situación neutralizada, por encima de estas resistencias, el entorno ya sería completamente alcista. Hoy habrá que estar atentos, tras el cierre, a los resultados de Cisco, es otra de las grandes citas de la jornada. Bien, vamos a terminar dando un repaso al paper de todos los días, de arroba inversores institucionales, para ver cómo están las cosas desde el punto de vista cuantitativo. Bueno, antes de eso, un Twitter que quiero que lean, que se me había olvidado, de la web Sentiment Trading, fíjense el estudio que han hecho, han considerado durante muchos años, qué es lo que hacía desde el 90, qué es lo que hacía el SP500 cuando el VIX cerraba en 38 o más, cosa que como saben sucedió en los últimos días. Pues, 12 meses después, el VIX estaba al 96% del tiempo alcista, por una medida de retorno en 12 meses de nada más y nada menos que el 24,93. La última señal se activó, como saben, el día 5 de agosto. Bien, aquí tenemos el paper, los niveles clave, 5.200 por abajo, 5.475 por arriba, está muy abierto, es lógico, pero vamos a centrar un poco el tiro. El escenario principal sería un rango de fluctuación entre 5.325 y 5.475. El escenario alcista, pues pasar la zona 5.475, 5.500. Pasar el 5.500 ya nos advierten que sería entendido como muy alcista y podría trasladar el muro de Puls a la zona 5.600. El escenario bajista, perder la zona del 5.325, que podría llevarle a 5.200. Y el escenario muy bajista, pues perder el 5.200, que podría llevarle a 5.000. Estén atentos a estos niveles porque un dato como el IPC podría ser suficiente para cualquier ruptura, la alza o la baja. Aquí lo vemos también en el mapa, estamos aquí en medio. Perder el 5.400 muy malo, perder el 5.300 desastroso porque no tiene nada hasta 5.000. Por arriba sería muy bueno pasar el 5.450 y sería la tranquilidad total pasar este gran nivel de 5.500 al alza. Tienen todos los datos. Les reitero mis disculpas por la mala calidad del sonido en este vídeo de hoy y luego ya volveremos a la normalidad. Les espero dentro de unas horas con la crónica de media sesión ya cuando conozcamos el dato de IPC para poderlo comentar. Si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena jornada. Hasta pronto, gracias.